A más de un año, la compra se hizo efectiva. A finales del año pasado, el 23 de diciembre, el banco le aprobó el financiamiento de la adquisición de equipo caminero, compuesto por un cabezal con dos accesorios, una bañera y una moto niveladora, por un valor total de $721,947. Y la semana pasada, llegaron dos máquinas, las cuales fueron entregadas en un acto público desarrollado en el atrio del Salón del Pueblo este día domingo 8 de enero. A veces resulta penoso cuando llegan, solicitan el apoyo, la voluntad está, pero la maquinaria trabaja un poco, pues ya tiene sus años de uso y no se puede servir de buena manera. Hoy con este equipo caminero, que conjuntamente con el Consejo Cantonal hemos visto, hemos recorrido y vemos la necesidad, vimos la necesidad y conjuntamente con el señor alcalde y todos, pues decidimos. Decidimos, decidimos hacer esta adquisición, como rindero una vez más, será de mucho beneficio para el Cantón Girón y cuando me refiero al Cantón Girón es conjuntamente con sus parroquias. El vicario del Cantón Girón, Padre Vicente Zaruma, fue quien bendijo las máquinas y a las personas que en ellas laborarán. Miguel Ayabaca, a nombre de las comunidades periféricas de Girón, entregó un reconocimiento en manos del alcalde para el GAT Girón por la gestión cumplida en la adquisición de los equipos. Esta maquinaria servirá de mucho para trabajar nosotros dentro del Cantón y dentro de las comunidades. Esperemos que las personas quienes vayan a administrar esta maquinaria la llevemos de la mejor manera para que así nos pueda durar, ya que es lo único que nos hacía falta para trabajar en la vialidad era maquinaria. Y ahora ya lo tenemos y ahora tenemos que todas las comunidades y todo el Cantón Girón unirnos y velar por la seguridad de estas maquinarias y por el trabajo de nuestras comunidades. Es una parte del equipo que fue presentado, el resto se espera que en el próximo mes llegue. Y creo que como ha dicho Miguel y ha dicho el señor concejal, se ha cumplido una etapa de este trabajo en el servicio a ustedes. Justificó el alcalde la demora en la adquisición del equipo caminero porque a su decir se estaban ejecutando otras obras. No podía ser posible que Girón no tenga donde orinar, entonces hoy cientos o miles de familias ya tienen alcantarillados. No podía ser posible que nuestros chiquititos de la escuela especial estén en una casa chiquitita, arrumados ahí, hoy tienen una elegante y linda y técnica escuela especial. En todo eso se han ido millones, pero dejemos ahora sí cumpliendo primero con nuestras familias que tengan donde hacer pipí, donde hacer popó. Ahora que nuestros niños estén tranquilamente atendidos en la escuelita especial, ahora sí la maquinaria con el apoyo que me ha estudiado el consejo. Que venga esta y las otras que nos faltan para atender de mejor manera. Con música, baile y almuerzo se festejó el acontecimiento.